El primer tiempo. Bueno, ya hemos tenido tres goles en esta primera parte. Un encuentro que arranca con buena dinámica, especialmente el equipo casa. Quiere imponer condiciones. Por ahí aproxima en un par de jugadas. Esta es una de ellas, Karim McLean. Ahí es tomando de rebote el balón. No lo deja picar dos veces. Después esta para el guardameta Moreira. Lionel, que ha estado muy atento. Lo querían sorprender con la jugada. Ahí como que no estaban todavía listos elaborándola. Y muy bien por el portero. Después reacciona Herediano. A Carlos Hernández le queda un poco alta. No puede enderezar mejor a Marco. Y se viene esto, ¿verdad? Varios saques de esquinas. O un saque de esquina a favor del equipo limonense. Y Henry Cooper adelanta muy bien. Aquí está el joven atacante de Limón. Poniendo el primer gol del partido al minuto 24. Ya aquí no pudo hacer mucho. Lionel lo sorprende, ¿verdad? Primero la forma en que llega ahí al borde del área chica. Hacia afuera. Carlos Hernández está tratando de alcanzarlo, alcanzarlo. Y le gana en ese movimiento que muy bien planeado tenía el jugador de Limón. Y esta otra es totalmente diferente. Pasada hay un balón que pega en la mano de Cardoso. El silbatero central no lo observa o no lo pita. Y Iron George dos minutos más tarde ponía el 2 por 0. Pero aquí está la jugada. Le pega en el brazo. El árbitro dice sigan jugando. Y así le pega a George. Así le gusta pegarle en este tipo de acciones. Le pone potencia. La pelota que la tira atrás es Cooper. Dele la asistencia al joven compañero de George. En línea de ataque de esta acción. Y después, Le de Diano se mete en el partido. Empieza a presionar. Esta primera de Taquito. Leóncio logra salvarla. El tiro libre que no funciona. Carlos Hernández vuelve a apoyarse en Gómez que estaba solo. Y ahora sí, en el entrevero, termina resolviendo Oscar Esteban Granados para poner el 2 por 1. Así está el partido. Esto ocurre al minuto 36. Los mejores minutos para el equipo florence que ya se mete con más ganas. Con mejor posicionamiento. Aquí está como la tira Gómez. 1-2. No puede despejar George que llega a defender. Y Esteban de puntazo. Está poniendo el descuento. Y así lo gritaba el jugador herediano. Al descanso.